Mis amigos, seminario de compradores de casas y usted está invitado sábado 18 de febrero aquí en esta ciudad, en la ciudad de Davenport. Estamos entre Davenport y Kissimmee, un área privilegiada donde usted pueda hacer realidad el sueño americano. Si quiere registrar el seminario es bien sencillo. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Recordándoles que va a estar el lender presente, precalificándoles, ayudándoles. Tiene 3% de ayuda para los gastos de cierre y 10 mil dólares para que usted mejore su casa. Así que vamos a decir en familia sí al sueño americano porque sí se puede. Cada cosa que usted diga, cada palabra que usted diga, es un decreto en esta vida y nosotros le vamos a ayudar a hacer realidad el sueño americano. Regístrate.